El físico británico Stephen Hawking, el científico que explicó el universo desde una silla de ruedas y acercó a las estrellas a millones de personas alrededor del mundo, ha fallecido a la madrugada de este martes en su casa de Cambridge, a los 76 años. Hawking pasará la historia por su trabajo sobre los agujeros negros y por unificar las dos grandes teorías de la física del siglo XX, la de la relatividad y de la mecánica cuántica. A los 22 años le fue diagnosticada una esclerosis lateral amiotrófica y los médicos le dieron solo dos años de vida, pero vivió 54 años más. La enfermedad le dejó en una silla de ruedas e incapaz de hablar sin la ayuda de un sintetizador de voz. Redujo el control de su cuerpo a la flexión de un dedo y el movimiento de los ojos. Reino Unido expulsará a 23 diplomáticos rusos por el caso del ex espía ruso envenenado en Inglaterra después de que Rusia se negase a dar explicaciones sobre lo ocurrido. Según informó este miércoles la primera ministra, Teresa May. May dijo que suspende todos los contactos diplomáticos al más alto nivel con Rusia y anula la visita con Sergi Lovro, ministro de Exteriores ruso. La ley ya está en efecto. Con estas palabras, el gobernador de Texas, Greg Abolf, celebró este martes la ratificación de la ley SB4, la norma que prohíbe las ciudades santuarios en el estado y permite controles mucho más estrictos de los inmigrantes. La norma permite que funcionarios locales indaguen sobre el estatus migratorio de las personas detenidas y castiga a los gobiernos locales y representantes elegidos que no cooperen con las autoridades migratorias. La ola del escándalo de los abusos sexuales avanza imparable por el mundo de las artes y arrastra a Richard May. El reconocido arquitecto estadounidense es acusado por cinco mujeres por conducta que se prolongó durante cuatro décadas, incluyendo camientos y exhibicionismo. Los incidentes tuvieron lugar en su residencia y coincidieron con eventos organizados por su prestigiosa firma de arquitectura. Richard May se convierte así en uno de los primeros arquitectos acusados en Estados Unidos por su comportamiento inapropiado. Entre las alegaciones incluyen haber tratado de besar por la fuerza a una de las mujeres, agarrar su ropa interior o pedir a un asistente que posara desnuda para él tras mostrarle fotos de mujeres sin ropa. Dos empleadas cuentan, les enseñó el pene en su apartamento en Nueva York.